De Sears para el mundo Habla más que nunca Para poder estrenar Sears está junto a mí Y si lo pido en la app A mi puerta llegará O en la tienda debe comprar Es fácil para mí Cambiar de outfit Es fácil para mí Comprar la compu Pagándolo con mi tarjeta Pagándolo cada quincenal Solicita tu tarjeta de crédito Pagos quincenales Y obtén los mejores beneficios Sears me entiende Pagándolo cada quincenal